Buenas noticias, bajo estrictas medidas de higiene y seguridad, estamos listos para reanudar nuestras operaciones a partir del próximo lunes. A través de nuestra plataforma podrás encontrar un chat en vivo donde podrás hacer todas tus preguntas a un ejecutivo de ventas. En Traean el Traecer de Ponce tenemos todas las herramientas digitales para que puedas realizar la selección de tu auto y hasta puedes encontrar un demo virtual. Sí, un demo virtual. Y recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 812-4000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!